Andrew Coppola Andrew Coppola Gracias por haber colaborado con mi película Poesía Sin Fin Voy a tratar de leerte el tarot Hoy no me siento muy inspirado Dice un proverbio, si Dios no quiere, el santo no puede Tu pregunta es extremadamente compleja Tienes 34 años A los 34 años me preguntas, me dices esto Tengo algo profundo en mi interior Algo profundo en mi interior Que me impide avanzar Tengo algo profundo en mi interior Que me impide avanzar Me impide avanzar de varias maneras Algunas muy sutiles ¿Qué puedo hacer Para ser libre de esto? Imagínate tú Lo profundo que me preguntas ¿Ves tú? Tienes algo En el inconsciente Que te impide avanzar Y luego me das Tres números El 9 El 22 Y el 14 Es decir El 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 En general esta carta El 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 Esta carta Es loco Que es al comienzo Al fin De Al fin De Los 22 Números Al fin De En el Tarot Pero yo lo pongo En el Número 22 Podría ser El Cero Esta carta No tiene Nombre Y es una Energía Muy Grande ¿Eh? indefinida y esta es una carta de equilibrio ¿no es cierto? interior de comunicación consigo mismo de calma agregarle agua al vino la temperancia es decir agregarle un bien al mal yo te hago el tarot no teniendo pero la menor idea de lo que te voy a decir me voy a concentrar y voy a ver si el tarot habla ¿no? mira de buenas a primeras tienes que comprender que en estas dos cartas linda gatito que en estas dos cartas linda por favor vaya que en estas dos cartas hay el mismo un hombre tiene barba ¿ves tú? tiene barba este es sin edad más joven este ya es un viejo ¿qué quieres que te diga? este 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 personaje está acompañado de un de un perrito yo siempre digo el ser esencial y el ego el ego está al servicio del ser esencial aquí en esta carta el hombre envejecido ¿ves tú? va solo es decir no hay ego todo se ha convertido en enseñanza y en luz el ermitaño no se mira con lo que tú llamas el loco el ermitaño no se miran el ermitaño va hacia acá yo voy a yo voy a elegir una carta por azar el nueve uno de un mezclo elijo nueve cartas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve va va hacia su vida amorosa puede ser que ha tenido es el amor es la belleza está preocupado de sus cosas espirituales no está preocupado del hijo mira lo que me salió del hijo mira lo que me salió nada más me llegó a la mente la palabra hijo por el mat por el loco y claro ahora me doy cuenta que aquí hay una relación de padre e hijo y al gato de padre e hijo una relación ves tú el gato nunca me molesta y ahora está mira como se está metiendo yo digo yo digo que si hay una dificultad pues el gato se pone aquí y ese gato eres tú porque se ha apoyado en el mat y me está impidiendo hablarte eres tú y yo estoy yendo a tu problema central y tú me estás impidiendo decírtelo porque ese es el misterio que tú traes que lo que te impide avanzar es tu padre váyase linda váyase váyase linda váyase es tu padre ves tú y tú ansías ansías llegar a la calma ves la temperancia es calmarte pero sin perder al padre es decir estás comunicándote absorbiendo abajo hay dos culebras que que hacen un coito es decir unir tus dos partes unir al hijo con el padre eso es el azul con el rojo la derecha con la izquierda y un ala con la otra y un ala desarrollada un ala más desarrollada y un ala menos desarrollada aquí ves tú entonces tú tienes un desequilibrio tú necesitas incorporar al padre mira todo este azul que tienes tienes que incorporar el azul el azul del padre mira la unión que hace el color azul aquí casi no hay nada de rojo ves tú hay la lámpara el rojo aquí el bastón y tú tienes mucho rojo ves tú el rojo te está identificando y el azul está identificando al padre pero él está unido a ti en cierta forma veamos en qué forma en qué forma tu padre va va a participar en este drama edípico donde no se ve la madre la madre se puede ver aquí en el enamorado en lo que está viendo el padre saber que el padre tiene una hija y un hijo ese eres tú pero él está en su mundo él está en su mundo ves tú y entonces ¿qué vas a hacer? para solucionar esta especie de problema edípico debajo del ermitaño hay el sol fíjate que el sol es para todos es para todos el sol es ese amor que tu padre busca tu padre busca el amor que es para todos pero ¿qué está pidiendo este sol? está pidiendo que lo amen porque estas son gotas ves tú y las gotas van hacia el sol entonces el sol está pidiendo que todo el mundo lo amen pero tú sientes que que no te ama a ti tú sientes que tú le tienes que dar y que tú te quieres liberar de eso pero el mat cuando se se quiere liberar el mat va al mundo o sea o sea que él está el padre significa el mundo fíjate tú significa el mundo y él busca a la madre el mat busca a la madre es decir que tu padre te impide comunicarte y recibir el legado materno y tú es lo que tú estás buscando el 14 que estás buscando está buscando al emperador está buscando al poder poder volar poder crear aquí el águila tiene un huevo estás buscando la creación el padre se te presenta como una entidad superior y tú quieres alejarte de esto ¿no es cierto? para llegar a ti mismo para llegar a tu poder ¿ves? entonces si vemos las cartas esenciales tienes tienes estas cartas y este que es el 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 emperador tres barbas tres hombres un problema entre hombres un problema entre hombres que no han despertado su feminidad estos tres hombres en este tarot no la han despertado es un mundo donde la mujer no cuenta solamente cuenta en tus sueños cuenta en los sueños del mat cuenta cuenta esto en tus sueños ves tú eso es lo que te está impidiendo avanzar tú dices algo que me impida avanzar eso porque el ermita te dice pues avanza hacia mí él está y tú quieres avanzar hacia tu propio poder tu propia virilidad la finalidad de la alquimia es crear el andrógino es decir siempre el revista el producto final en los dibujos alquímicos es un personaje con dos cabezas de una mujer y un hombre que entiende unelo el yin y el yang une los dos sexos aquí falta eres el digno retrato de tu padre cuando tu padre cuando tu padre muera tú vas a ocupar su sitio estás esperando perdona que te diga esto yo no tenía ganas de leer este tarot no estoy inspirado es lo que el tarot me está diciendo discúlpame estás esperando la muerte de tu padre para ser para realmente ser lo que tu deberías hacer poco a poco liberarte de esto y desarrollar tu alma y hay que reconocer que el alma del hombre es femenina y el alma de la mujer es masculina es la pareja interna entonces tu tienes que desarrollar esta pareja interna en la creatividad absoluta a la que te corresponde más no te puedo decir espero que esto te ilumine ¿no es cierto? tienes que entrar en ti no destruir al padre absorber al padre no copiar al padre dejarlo que sea lo que él es porque cada vez que copias a tu padre imitas a tu padre le robas a tu padre lo que tú quieres ser en lugar de encontrar el ser en ti el auténtico ser ¿estás sufriendo en esta pregunta? fíjate tú que me has dicho tengo algo profundo en mi interior aquí está algo profundo en mi interior que me impide avanzar aquí va avanzando lo profundo en mi interior que me impide avanzar de muy sutiles maneras esto que estoy yo con una calma ocultando al dictador que yo quiero ser ¿estás tú? ¿qué hago para liberarme? pues tienes que a mi parecer si yo he dado un esclavo escuchando lo que el tarot me dijo ahora que es muy fuerte debes encontrarte contigo mismo es decir es lo que yo llamo un ejercicio del desierto tienes que encerrarte en un cuarto con comida para una semana y bebida no alcohol bebida, agua y sin televisión sin sin computadora sin libros sin música sin nada y sin ropa desnudo ahí una semana encontrándote contigo mismo aburrirte hasta morir quizás aburrirte pero soportar este 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 aislamiento para de una vez por todas encontrarte contigo y en ese momento vas a descubrir la felicidad de ser tú si en algo te molestó mi tarot pues discúlpame porque es lo que el tarot dijo quizás no corresponda contigo fueron las cartas que tú elegiste muchas gracias por ayudarme a realizarme en el cine tú tienes el nombre de un cineasta Coppola quizás sea un destino tuyo la creatividad cinematográfica muchas muchas gracias